Quiero decirte que me desperté algo mejor Ya no me dueles tanto así que te pido un favor Si quieres volver te pido dos veces piénsalo No hay espacio pa' ti disculpa esta vez y que no Y no quiero decirte que ya no sienta amor Solo quiero decirte que esta vez me quiero yo Tú me destruiste y tuve que coger valor Pasé un tiempo triste pero ya se me pasó No vuelvas atrás Todo está bien sin ti Y sé que eres capaz Dios sabe actuar Si me separo de ti Alguien bueno vendrá Prometo no culparte Si ahora me abandonas Cuarta vez que tú me partes Las excusas no funcionan Si mi culpa fue amarte Acepta mi perdona Te observé como un arte Pero no hablamos del mismo idioma No te preocupes por mí Aunque no lo hagas Yo quiero pensar que sí Espero que estés feliz Yo tardo un poquito Pero ya estoy bien aquí Quiero decirte que me desperté algo mejor Ya no me dueles tanto así que te pido un favor Si quieres volver te pido dos veces piénsalo No hay espacio pa' ti disculpa esta vez y que no Y no quiero decirte que ya no sienta amor Solo quiero decirte que esta vez me quiero yo Tú me destruiste y tuve que coger valor Pasé un tiempo triste pero ya se me pasó No vuelvas atrás Todo está bien sin ti Y sé que eres capaz Dios sabe actuar Si me separo de ti Alguien bueno vendrá Anthony Ducapo Yace en el piano Atentamente Desde mi cuarto